La lectura de los hechos de los apóstoles En aquellos días, estando Pablo en Corinto Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión No tengas miedo, sigue hablando Y no te calles, pues estoy contigo Aunque te ataquen, nadie te hará daño Porque tengo mucha gente en esta ciudad Así que Pablo se quedó allí un año y medio Enseñando entre el pueblo la palabra de Dios Mientras Galeón era gobernador de Acaya Los judíos atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal Este hombre Denunciaron ellos Anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios De una manera que va en contra de nuestra ley Pablo ya iba a hablar cuando Galeón les dijo Si ustedes los judíos lo demandaran sobre algún delito O algún crimen grave Sería razonable que yo los escuchara Pero como se trata de cuestiones de palabras De nombres Y de su propia ley Arréglense entre ustedes Yo no quiero ser juez de tales cosas Así que mandó que los expulsaran del tribunal Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes El jefe de la sinagoga Y lo golpearon delante del tribunal Pero Galeón no le dio ninguna importancia al asunto Pablo permaneció en Corintio algún tiempo más Luego se despidió de los hermanos Y emprendió el viaje rumbo a Siria Acompañado de Priscila y Aquila En Céncreas Antes de embarcarse Se hizo rapar la cabeza A causa de un voto que había hecho Dios es el Rey del Mundo Pueblos todos Batid palmas Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Dios es el Rey del Mundo Él nos somete los pueblos Y nos sojuzga las naciones Él nos escogió por heredad suya Gloria de Jacob su Amado Dios es el Rey del Mundo Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Tocad para Dios, tocad Tocad para nuestro Rey, tocad Dios es el Rey del Mundo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos En verdad les digo Que llorarán y se lamentarán Pero el mundo se alegrará Estarán tristes Pero su tristeza se cambiará en alegría La mujer tiene dolor cuando llega la hora para dar a luz Pero cuando nace el niño Se olvida del dolor Por la alegría de que un niño haya nacido Por tanto ustedes ahora Están afligidos Pero yo los veré otra vez Y sus corazones se alegrarán Y es imposible que alguien les quite ese gozo En aquel día Ya no me preguntarán nada Gracias por ver el video